Buenas tardes colegas, acá estamos recorriendo la Expo Productiva 2015 que tiene muchísimas cosas para ofrecer y ahora nos encontramos con Juan Ruedín, el gerente de la bodega y aceitera Altos de Tinogasta. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, una alegría tenerte conmigo y ya que estamos, ¿por qué no probamos un vinito? Empezamos probando vino. Toda hora es buena para tomar vino. Y ya se viene el fin de semana, así que es un buen momento para compartir un asado en familia con vinos de Alto de Tinogasta. Sí, nuestra marca será más venerable, tenemos varios varietales, tenemos Malbec, Syrah, Yardonnay, Tempranillo y Torrontés. ¿Todas estas variedades están disponibles acá en la Expo Productiva? Sí, tenemos las variedades aquí y también tenemos aceite de oliva, ya que somos por un lado productores de vino y por otro lado productor de aceite de oliva. Es una empresa catamarqueña, ¿dónde trabajan cuántos catamarqueños? Es un fideicomiso, es decir, son muchos socios y hoy en día en la finca tenemos 19 personas trabajando. Muy bien, ¿y la variedad de aceites? La variedad de aceites son mezclas o llamadas blend, donde tenés arberquina, arbozana, coronequi y coratina. Y ahora Juan, después de desgustar este vino, algo muy importante, algo que le interesa saber a la gente, ¿cuáles son los precios que pueden conseguir acá en la Expo Productiva? En la Expo estamos haciendo una promoción, ya que estamos vendiendo directamente al público, que es un vino que se encuentra en 80 o 90 pesos, a 50 pesos la botella. Y 2.70 también en promoción la caja de 6. Y el aceite de oliva está en 50 pesos.